Ratio, 0 quintos Ciudad de México, spoiler alert El siguiente texto contiene algunos detalles de la trama. Tras la emisión del sexto capítulo de la serie de Luis Miguel, en el que se narró la historia detrás de la grabación del video de La Incondicional, algunos usuarios en redes se dieron a la tarea de buscar a uno de los personajes clave en este episodio, el cadete Tello. Según la historia que se nos presentó en este episodio, para poder grabar el video de La Incondicional, uno de sus clips más famosos, Luis Miguel tuvo que hacer un entrenamiento militar de una semana. Uno de los personajes que más apoyó a Luis Miguel durante ese entrenamiento en el heroico colegio militar fue el cadete Tello y según la serie, se dio una gran conexión entre ambos, aunque no hay certeza de que en verdad hubiera existido ese personaje. No todo es real y a coordinadora de guionistas de la serie, Carolina Rivera, dijo El Universal que no todo el contenido del programa es real y se basaron en la ficción para dar más dramatismo a algunas escenas. Sin embargo, en redes sociales usuarios ya se dieron a la tarea de encontrar al cadete Tello en el video de La Incondicional, y creen que se trata de uno de los cadetes que aparece en el clip, pues guarda cierta similitud con el actor de la serie, Jorge Antonio Guerrero. Es en el minuto 5 y 20 que aparece este cadete bailando con una mujer.